¿Cómo llegaron los muebles? ¿Unipersonales para diferentes escuelas del distrito? ¿Unipersonales, eso es por la pandemia? Claro, a partir de la pandemia se empezaron a entregar pubbiches unipersonales. Esta es la segunda entrega. Hubo una a principios de años y dos el año pasado, pero las del año pasado fueron pubbiches bipersonales. Marcelo, ¿y por qué llegan ahora que terminaron las clases? Bueno, a nosotros a medida que nos van depositando los diferentes fondos, se hace la licitación, una vez que se hace la licitación, se adjudica, se da su tiempo administrativo. Y la primera parte del año tuvimos unos fondos, los cuales eran para mobiliario, se hizo, se entregó, y ahora se cosa de un mes, nos llegó otra vez el fondo, se hizo la licitación, se adjudicó, y hoy nos están entregando, porque tienen más o menos un mes de fabricación. Bien. Con los fondos que les han ido dando, ¿cuántas escuelas cubren con lo que ya llegó? Nosotros llevamos un control de todo lo que nos van solicitando en el año, los diferentes establecimientos educativos. Y de ahí vamos distribuyendo más o menos a conciencia lo que van solicitando a todas las escuelas. ¿El que no solicita no recibe? No, comúnmente solicitan todas, ¿no? O las que no precisan, no solicitan, lógicamente, porque ya tienen, no tienen mobiliario en buen estado. Te vuelvo a repetir, esta es la cuarta entrega de mobiliario, ¿no? Está. Y bueno, en este caso le han dado total a 17 escuelas diferentes, ¿no? Bien. Hoy fue el turno de la industrial, ¿y alguna más? No, en el codicio industrial se descargaron. Ah, ¿y esas a dónde van? Yo sí que después te paso bien el listado, que no lo tengo acá, porque si bien yo soy el que arma todo el listado y encima también arma el formato para que firmen los directivos, porque lo tienen que después denunciar en patrimonio escolar, ¿no? Cada mobiliario que le va entrando. Está. Con respecto, digamos, a los pedidos que ya tienen para el año próximo, porque ahora están en plena transición ustedes en el Consejo Escolar. Sí, sí. ¿Qué es lo que hay tramitado? Entonces, lo que va a competir lo que es la función mía, nosotros ya tramitamos lo que son las aulas modulares para dos escuelas, por falta de aulas, y la construcción de, bueno, ya del CEC 801 y de estas aulas que están solicitando algunas escuelas para construir, ¿no? Que son las secundarias 5, primaria 13, y las secundarias 7 y primaria 27. Marcelo, el tema de las aulas modulares, ¿para qué escuelas es eso? ¿Cómo? ¿Para qué escuelas se están solicitando aulas modulares? Una para la escuela secundaria 17, que es la primaria 27, y otra para la escuela secundaria 5, primaria 13, que es Mataderos. O sea, Mataderos y la del Puente de la Miluno. Esas dos son las escuelas que van a tener aulas modulares. ¿Cuántas? Una, una cada una. Una cada una. ¿Y eso por qué? ¿Porque no se previó que iba a crecer la matrícula? ¿Por qué fue? Nosotros hemos hablado con los directivos de cada escuela. En la secundaria 5, si bien se va a traer el aula, a la tarde tendrían dos aulas ociosas, que serían la 13 y la 14, pero, bueno, eso depende mucho de los directivos cómo organizan sus aulas, ¿no? Y sus matrículas. Y en la secundaria 17 y 27, ahí, la directora nos comentó que los chicos están trabajando en una aula pequeña, ¿no? Y, bueno, justamente quieren descomprimir esa aula con esta aula modular. Y después hay otros chicos que están utilizando una aula y a futuro quieren que esa aula sea para comedor. O sea, entonces, se está gestionando justamente la construcción de dos aulas para descomprimir el aula pequeña y el aula que quieren utilizar para comedor. Pero no es tampoco la emergencia que se está marcando, porque lo que nos marcaba la noticia es que los chicos que estarían sin vacantes son 10 y que con el aula modular ya estarían cumpliendo con esa vacante. Bueno, es medio como siempre, ya podemos hacer el balance final, ¿no? ¿Cómo se siente este tema de correr detrás de las circunstancias? Porque llegan las cosas, bueno, cuando ya están terminando las clases o, bueno, lo que pasó con el Jardín de Banfield, ¿cuál es tu balance, Marcelo? No, el tema es que también hay trámites administrativos que hay que siempre llevar adelante. Como una licitación, después de la licitación que la empresa tenga todo, nosotros somos efectores sociales, nosotros tenemos controladores fiscales, tienen que tener todos los impuestos al día para poder después ejecutar el pago. Entonces, en el momento de licitarse, pide todos los... Si están al día de la ARBA, si no tienen ninguna deuda, y el día que le vas a pagar puede pasar 30 días, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Y los proveedores, perdóname, los proveedores en líneas generales deben ser más o menos los mismos para este tipo de muebles y demás. O sea, no es que puede participar el carpintero de la esquina de acá de San Pedro. No, no, esta es una empresa de Buenos Aires, justamente. Pero todos, tienen que tener todo en regla. Claro. Porque si no, no se le puede ejecutar el pago. Entonces, son todas cuestiones administrativas que hay que tener en cuenta en el momento de hacer las cosas. Usted me dice, por ejemplo, con las aulas modulares. Para solicitar aulas modulares a la provincia y la construcción de aulas, se tiene que llevar un trámite de jefatura a nivel medio de inspección con una planilla especial que se inició en agosto, se entregó en septiembre y recién a nosotros no está llegando en estos días. Llegó el día jueves, viernes. O sea, que tampoco podemos acá nosotros, qué sé yo, a una empresa de Steel Frame de acá de San Pedro, decirle construíme una obra modular. O sea, porque ya están... O sea, son todos negocios ya atados con el Estado. No, no es un negocio, Lili. Bueno, empresas que ya están inscriptas en los registros del Estado, que cumplen con todo esto y que ya tienen su esquema hecho. O sea, usted que vende los hipopitres debe vender a muchos municipios. No, igual a licitaciones abiertas se puede presentar cualquier empresa que lógicamente tenga todo en regla, ¿no? Sí. Pero, te vuelvo a repetir, en cuanto al sistema, es de esa manera. Sí, sí, sí. O sea, por eso uno tiene que ir cumpliendo con las diferentes cuestiones para, lógicamente, solicitar la construcción de aula. Pero uno de los casos es que, ¿por qué vas a construir un aula en la escuela? Sí. Y ahí te tiene que dar, tiene que haber un informe de la inspección de cada nivel diciendo que al aumento de matrícula se va a solicitar para el año 2022. Sí, sí, todo un tramiterío que justifica el trabajo de un montón de gente. La construcción del aula. Además, hay que ver dónde se construye el aula, porque no nos vimos que las primarias fueron quienes tuvieron que ceder espacio para la secundaria del distrito. Entonces, te tiene que dar el lugar para construir más aulas. Porque si le construís más aulas, después te dicen, bueno, cuántos metros cuadrados libres te quedan, cuántos baños tenés para las dos nuevas aulas. Entonces, tenés que calcular todo eso, porque si no, no siempre pruebas. Sí, 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 pero la cosa es que, visto desde la perspectiva ahora, después de la pandemia, digamos, donde todos hemos tenido mucho tiempo para razonar de lo que pasó en el ámbito educativo, uno dice, mirá qué bueno que hubiese sido, no sé, que los pupitres los haga el señor de acá de, no sé, de decamoblamientos o de Lais o a cualquiera de los que hace, y todo así, porque gente que tiene su negocio y demás y podríamos mover nuestra economía local o que el aula modular la construya, no sé, alguna empresa de acá, no se frustran con todo eso, porque a mí me da la sensación de que dale, dale, que dale, justifican un montón de gente que solamente está para controlar eso y que tarda muchísimo más de lo que podrían hacer con un control local, ¿no? Sí, bueno, la licitación es abierta, o sea, cuando uno solicita es lo que siempre del consejo se puede invitar a diferentes proveedores, calcular que nosotros invitamos a tres empresas que, bueno, las vamos buscando por internet, porque no tenemos empresas que conozcamos acá, por lo menos nosotros, el secretario técnico, hablo del consejo que construya estos mobiliarios. Entonces, siempre recaece a algunas empresas que ya le han llevado diferentes distritos a la provincia, ¿entiendes? ¿Y vos cómo te sentís con eso ahora, ya terminando mandato? ¿Vos en qué trabajabas antes de ser consejero? Yo en el privado, siempre me manejé en el privado. Trabajé para, bueno, la empresa reno, sociedad anónima, y durante seis años, bueno, después entré como consejero colar. Ah, mirá, o sea, que sabés lo que es tener un negocio privado. Sí, 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 sí. Ajá. ¿Y cuando te encontraste con todo este tramiteral, no te sentiste un poco frustrado o parte, digamos, de ese engranaje? Mirá, Lili, yo sé que hemos, en esta gestión que hemos llevado con los consejeros, hemos ordenado bastante el consejo escolar, se han hecho las licitaciones como corresponden, hay otras cosas que ahora se hizo en el consejo escolar que se digitalizó mucho, el tema del transporte, el tema de SAE, y bueno, y se lleva adelante cómo te van solicitando desde provincia. Claro, pero yo me refiero a vos como persona, de has sentidote realizado, de decir, bueno, qué suerte que estuve en el consejo escolar y, no sé, como me decís lo del transporte, bueno, pude solucionar tal cosa, o pude hacer que esto sea más fácil, o pude cumplir con, bueno, no sé, con algo. Sí, yo estoy muy conforme con la función que me negó el pueblo, la cedé con honorabilidad y con honestidad, y te puedo asegurar que si revisás lo que cobra un consejero escolar, más de una vez me vas a preguntar cómo me mantuve económicamente, bueno, yo respeté siempre la, el llevar adelante la función que me negó el pueblo, y después, la economía me la banqué yo, yo, del pueblo te puedo asegurar que no saqué un centavo que no lo haya vuelto a invertir dentro del consejo escolar, porque sabrás la dieta del consejero escolar, hoy es 24 mil pesos, y cuando comencé era 8 mil pesos. Claro, por eso es que muchas veces los consejeros prefieren seguir con su sueldo de docentes o de trabajadores del Estado, y no, y no ser... También, pero legal, eso es legal, o sea, la ley permite que los docentes sean... Claro, por eso... ...y quiten sus horas... Pero si cualquier ciudadano común, no sé, un padre de una cooperadora quiere ser consejero escolar, tiene que saber que si no es trabajador del Estado o es docente, va a ganar como vos 24 mil pesos. Exacto, y que te lleva todo el día, ¿eh? Claro. Porque no es que después vas y estás 4 o 5 al consejo, ¿no? Porque después el celular te suena hasta la 1 de la mañana. Claro. Claro, entonces tenés que estar siempre atento a cualquier inconveniente, como pasó el día que se volvió del techo del 801, y uno tuvo que salir a cualquier hora, un sábado, a ver qué debe estar con el director, con la vicelectora, con la inspectora de nivel, estar todo el domingo viendo cómo se iba a trabajar, gestionando en provincia cómo va a trabajar el dinero, cómo se va a llevar adelante, así que bueno, es la función que uno lleva adelante. ¿Y vos pensás que la gente, digamos, la población diferencia a lo que es un vago, de lo que es un trabajador en el consejo escolar? Hay muchas cosas por cambiar, pero no dependen del distrito, dependen de la provincia. Claro. Porque hay cosas, hay muchas cosas que cambiar, sería como una carga orgánica de los consejos escolares. Porque yo creo que está bien que haya docentes, porque es un ciudadano que entra a la función pública dentro del consejo escolar. Pero también no puede estar de un lado y del otro del escritorio. Claro, lo que pasa es que al restringirse, digamos, esa participación y ser gente que de pronto depende del Estado, ya está dentro de esa lógica burocrática que hace que, bueno, muchas cosas tarden el doble. No sé, yo me imagino que yo te compro una cocina a reno y vos tratás de entregarme algo lo más rápido posible para que no se te devalúe. Qué sé yo, ahora te digo, comprame un pupitre, te tardan cuatro meses para mandarlo y te vuelves loco. Sí, no, igual no tardaron cuatro meses, un mes de elaboración, pero es la segunda entrega del año. No, no, pero voy a, lo pongo como ejemplo, o sea, si vos tenés en el sector privado un cliente que tiene que esperar que vos hagas todos los papeles, esto, no, pero a mí me gusta esta alacena, yo quiero esta y no me la entregás, tenés un problemón. Claro, y te sacan por todos los medios, es verdad. Pero, pero, ¿sabés qué? Los tiempos muchas veces también nosotros los marcamos con la cuenta bancaria. ¿Qué pasa? A nosotros nos pueden decir de provincia licitar que el dinero va a estar, pero muchas veces las empresas después quieren cobrar rápidamente, lógicamente porque se devalúa el dinero, ¿no? La Argentina. Sí, hay gente que directamente no participa por eso, porque te va a tardar el pago. Exactamente, por eso. Y más las empresas chicas locales, por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Hay empresas con un poquito más de espalda, entonces son las que se presentan. Entonces, cuando a nosotros nos impacta en el banco, que el dinero ya fue derivado de la cuenta bancaria del consejo escolar, ahí nosotros empezamos con el proceso de licitación y de adjudicación, que nos lleva unos diez días, porque para licitar tenés que sacarlo en los medios, tenés que pagar todo lo que es la publicidad, que sale en la ficción. Ahora que te vas del consejo escolar, ¿vos tenés idea de por qué ya nadie me quiere atender del ámbito educativo a mí? No, yo cada vez que me llamaron de cualquiera de los medios... No, no, pero, o sea, sí, de pronto que a lo mejor ahora... porque entiendo que hemos llegado a una situación de que las preguntas a todo el mundo le molestan, o sea, que no le podés preguntar nada a nadie que no esté ya establecido. O sea, si yo quiero preguntar... Bueno, o sea, digamos, ha habido casos recientes y demás. Y ya, del ámbito educativo, se armó una cosa muy fea, digamos, con el silencio, silenciar, silenciar, silenciar. ¿Tenés alguna idea de si bajó una orden provincial? Total, ya te vas, ya me podés decir. No, 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 yo voy a responder por mí. A mí cada vez que me llaman de un medio, sea de cual sea, voy a dar respuesta, porque sé lo que hice y cómo lo hice. Ahora, cuando por ahí alguien no sabe lo que hizo o está en falta, lógicamente lo primero que hace es cerrarse y no atender, ¿te entiendes? Sí, sí, sí. Es la lógica. Como yo, me pueden preguntar cosas. Lo que no sé te decir, mirá, el examen que te averiguo, no lo sé. Pero lo que sé, y sé lo que hice, y sé cómo lo llevé adelante, y lo que hemos trabajado con el Consejo Nacional, te lo puedo contestar. Y te puedo dar alguna opinión, pero siempre constructiva. Bueno, dame una opinión sobre este tema del disciplinamiento y el silenciar que se ha impuesto tanto ahora. O sea, yo recuerdo, hace tantos años que soy periodista, no sé, recuerdo entrar a las escuelas como si nada, poder hablar con, no sé, la maestra de tercero, la de cuarto, la de la directora y demás, ir por los pasillos y demás. Hoy para entrar a una escuela tengo que pedir permiso, tengo que hacer un trámite, tengo, o sea, cosas que jamás me hubiese imaginado. Y creo que tiene que ver con una, con el, más que todo con el miedo, que antes no sentían las personas. O sea, hoy hay gente que tiene miedo de hablar. Bueno, te vuelvo a repetir, siempre, eso es una ley provincial, para entrar adentro de una escuela necesitas el permiso del directivo. Claro. Eso siempre fue igual, ¿eh? Sí. Bueno, cualquier persona, para entrar primero tiene que hablar con el director, entonces tiene que, porque dice que no puede firmar la cara de los chicos, hay muchos legalidades que hay que llevar a la... Sí, sí, que se fueron imponiendo como excusa, pero no se sospechaba de que uno iba con un grabador, o bueno, después, qué sé yo, a lo mejor con una cámara, no se sospechaba de que un periodista local iba a ir a filmar chicos para que después los violen, o sea, cosas, pero, que vos decís, pero qué tiene en la cabeza el que lo piensa, ¿no? Hay legalidades que por ahí los directivos no las sabían, o ahora las empiezan a entender, que hay que llevar como protocolos adelante. Sí. Después de que el director te puede decir, sí, pasá, pero no me firme la cara de los chicos, que me quede tomar una entrevista, entra a mi despacho y toma una entrevista, eso lo podés hacer, pero siempre que el director te dé el ok, o a la persona que indique el director. Pero eso es un protocolo por legalidad que hay de provincia. Sí. Sí. Siempre fue igual. El tema es que por ahí no se llevaban a cabo, entonces ahora un poquito, se pusieron un poquito más rigurosos. Sí. Pero después, si alguien te quiere o no dar una entrevista, ya depende de la persona muchas veces. Sí, sí, o sea, también, bueno, hay personas que por ahí se sienten tan importantes que también creen que tienen que, tienen que ser entrevistadas, pero, o sea, o que solo pueden hablar esas personas. Pero lo pregunto porque en el ámbito educativo parece, o sea, en otros ámbitos la verdad es que es una cuestión menor. Pero en el ámbito educativo, que es tan sensible, me parece que es muy importante que no se imponga el silencio. Sí, mira, mi teléfono va a estar siempre abierto para todo, vuelvo a repetir. Los demás, no voy a hablar por los demás. El consejo escolar, como dije siempre, es un organismo público que está abierto, estuvo abierto toda la pandemia, toda la pandemia y todo este año como corresponde, porque fue una decisión de provincia y mía, que abra toda la pandemia también. Yo estuve presente todo el año. El día que no estaba del consejo, estaba recorriendo escuelas, ¿no? Y después, como digo siempre, hoy lo vas a encontrar cerrado, porque hoy, de paso, aprovecho a saludar a todos los consejos escolares y a los consejeros escolares, es el día de los consejeros escolares y de los consejos escolares, por eso hoy estaba suelto. Pero después estuvo siempre abierto. Mira, no sabía que había un día también del consejo escolar. Sí, el 29 de noviembre. Hace cuatro años se nombró el día de los consejos escolares. ¿Qué cosa? Cada vez me cuesta más comprender este tipo de reconocimientos, ¿no? Que tengan que ver con el, bueno, el azueto. O sea, hagamos otro azueto más, hagamos otro azueto más. Marcelo, te pregunto, algunas cosas pendientes. Escuela de Paraje Baso, que, bueno, estuvo tan complicada con llamados, con la renuncia de la empresa y demás, ¿la tenemos para el ciclo electivo próximo? Sí, mirá, yo te la puedo, la recibo siempre en lo mismo. Cuando la obra depende del consejo escolar, uno tiene idea de cuándo pueden comenzar y terminar porque nosotros seguimos cada una de las etapas de la obra porque con la inspectora de la infraestructura escolar hacemos cada una de las inspecciones. Si bien en este caso es una institución escolar, nosotros ya hacemos las inspecciones pero sale por municipio la obra. Ajá. La obra salió por municipio, o sea, tiene obras públicas, tiene sus arquitectos que son las que la llevan adelante. Bien. Nosotros presentamos este proyecto en el año pasado, en el año, en el mes de septiembre, que salió a licitación y se cubrió en septiembre. Les hubo todos estos inconvenientes pero todo salió por municipios. Y Jardín de Banfield, ¿sí? ¿Lo tenemos para el próximo ciclo electivo? Déjame terminar con la cuarenta y dos. Hicimos todas las inspecciones, fuimos con ingenieros civiles y se llevó a cabo todo lo que solicitamos. Ya se debería haber terminado la cuarenta y dos, pero bueno, hubo algunos inconvenientes en el medio que son entre la empresa y la municipalidad. Nosotros ahí lo único que hacemos es control de que las dos cosas se hagan bien, nada más. ¿Qué pasa? La cuarenta y dos va a estar quiero creer que por lo que le falta para el inicio electivo del año y dos va a estar finalizada, depende del municipio. Vamos a Jardín de Banfield, lo mismo, en un programa 3.000 jardines de Nación que baja el municipio. Bajaron dinero también para terminar la obra, pero bueno, tiene que llevar adelante la municipalidad de esa obra. Nosotros podemos hacer inspecciones oculares y solicitar que se vaya terminando la obra, pero después depende de la inversión, los pagos, los arreglos con el proveedor, con la empresa del municipio. Nosotros lo que hicimos fueron los reclamados a provincia para que se culmine esa obra, pero bueno, han bajado y todo de provincia. Bueno, seguramente estaremos en la semana repasando las despedidas de algunos otros consejeros escolares, les quedan muy poquitos días. Y como radical, ¿qué onda? ¿Te vas frustrado por lo que pasó en las elecciones? Mira, como radical, me gustaría que la lista que va hacia adelante sea radical y no por dentro de juntos. Lógicamente respeto la coalición, yo estoy en juntos, pero me gustaría que el radicalismo tenga la presencia que tenía en el 83, que es gente honorable y honesta que porque ha cumplido con el pueblo, entonces se ha reconocido. Bueno, pero en el 83 la gente, o sea, el partido no era una agencia de colocaciones, era un partido político. Exactamente, por eso. Pero ¿qué pasó? Después vino decayendo el partido radical porque, lógicamente, hubo gente adentro del radicalismo que hizo que el partido llegue a lo que llegó, a un porcentaje muy mínimo en una elección en el 2000, si no me equivoco, 2001, 2001 fue la alianza, 2003, 2005, que muy... Sí, bueno, pero hubo un momento así como que se empezó a privatizar el radicalismo. Exactamente. Entonces, bueno... Y a nivel local, siempre voy a decir lo mismo, la crítica es que está muy cerrado al oficialismo y no abren las puertas del partido a las minorías. O sea, hay dos minorías que, si bien estamos dentro del radicalismo, pero nunca nos adelantan. O sea, que vos preferirías no estar en Juntos. No, no. Yo no digo. Hoy Juntos es necesario para que, frente de todos, no gane una elección. Nosotros aceptamos la coalición. Pero ¿cómo hizo? Sí, ganó Juntos, gracias a Dios, ganó Juntos. En la provincia de la Nación. Y acá también... Igual parece que hubieran perdido. O sea, yo pensé que yo me estaba volviendo loca y se lo planteé a mi familia. Le digo, ¿ustedes no tienen la sensación de que ganó el Frente de Todos en todo el país? No, no. Y ayer, por suerte, lo escuché decir a un analista de que efectivamente pudieron acomodar de tal modo las cosas que parece que hubiera ganado el Frente de Todos en todo el país. No, no. En el Nación y Provincia ganó Juntos y en la segunda sección electoral de 15 distritos en 14 ganó Juntos. Claro, bueno, pero parece que hubiera perdido. No, no. Yo creo que, bueno, el tema es que como es una elección de intermedia, hasta no subir los cargos y empezar el ciclo anual de sesiones en el 2022, es como que estás en ese ni, ¿se entiende? En esa transición larga. Yo digo, la sensación colectiva, ¿eh? O sea, la temperatura colectiva es, ¡ay, bueno, mira, al final ganó el Frente de Todos! Como que parecía eso. En otras provincias debe ser distinto, supongo. No, sí, sí. Después lo que se sabe es que son más avasallantes los del Frente de Todos. Entonces, te pueden hacer creer eso. ¿Y cómo hicieron para perder, Marcelo? Bueno, vamos al distrito. El distrito. ¿Cómo hicieron para perder en San Pedro? Ante la PASO solicitamos que hable del comité para hablar en la mesa amplia, toda la mayoría, la mayoría y la minoría, para elegir nuestros candidatos. Sí. Nunca nos dieron la posibilidad. Entonces, a dedo con el oficialismo. Perfecto, si quieren manejar así, nosotros, más que hacer un reclamo a nivel provincial, lo podemos hacer. Ajá. Se eligieron los candidatos y ganaron la elección por candidato. Después, por partido, la perdieron con el PRO. Claro. Y después, también ellos mismos, nosotros solicitábamos para las generales que hagan la mesa plural de conversación junto al PRO para elegir cómo se iba a integrar esa lista. Sí. Tampoco. Por eso, hicieron decir que, bueno, iban a respetar el reglamento provincial, pero acá no podían acordar el reglamento. Y lo que hicieron, por eso Sancho pasó al sexto lugar y, por ahí, bueno, hicimos, le gustó que lo pongan segundo sin decir una palabra. Perfecto. Yo te pregunto a vos, Lili, si hubieras salido primera, segunda por pocos puntos con el candidato del radicalismo, y a nivel partidario salís primera. ¿Te hubiese gustado que pongan sexta? Y no, obviamente, que no. Pero voy a que, me parece, o que, o sea, digamos, para mí hay dos alternativas. O estaban arreglados con el oficialismo. No lo sé. O realmente se los impidió el reglamento, como dicen, pero la verdad es que en todos lados se procedió de otra manera. O sea, lo que no me explico, igual lo que no me explico es cómo hicieron para perder. Bueno, por eso. Te vuelvo a repetir. Así como hicieron a respetar el reglamento, o sea, la verdadera decisión fue perder. Fue una decisión para perder. O sea, las contestaciones decidieron perder. Lo cual era también un poco imposible, porque usted que es periodista puede por ahí navegar por las elecciones nacionales, provinciales, distritales de toda la época argentina, a ver quién puede haber vuelto un 16% en contra. En cualquier distrito, en cualquier provincia, en cualquier país. ¿Quién dio vuelto un 16% en contra? En un aspaso o en una, como dicen, en una encuesta. Estás 16% abajo y de repente le das vuelta una elección. Para mí esto fue, la verdad, para Cecilio, para sacarse el sombrero, ¿no? Sí, 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 ya dije que lo vayan haciendo todo el tiempo. Bueno, Marcelo, te recontraagradezco que me hayas atendido y hayas respondido a todo, incluso a esta desviación que hice ahora de decir, ¿cómo se están explicando ustedes haber perdido? Porque, increíble. O sea, en el caso del doctor Sancho, bueno, obviamente dijo que tenía que atenerse al reglamento, y que fue lo que le dijeron desde arriba. O sea, que ya estaba... Yo no creo que de arriba te digan, atenerse al reglamento, así perdemos. O sea, para mí, bueno, está bien, pero pongámosle que fue así, para mí fue muy tibio. Y después te volvés a sacar conclusiones. Yo quiero una persona tibia en este lugar, porque después tiene que estar al Consejo de Liberlante y discutir. Sí. ¿Entiendes? Discutir contra las mayorías o acordar. Entonces, bueno, también hay que pensar. ¿Queremos una persona tibia para defender al pueblo o no? Lo que pasa es que una cosa es una persona tibia y otra cosa es una persona sin experiencia en gimnasia partidaria también, ¿no? Por eso. Entonces, no voy a poner a hablar porque digamos que parece una gran persona, pero hizo una buena gestión en cuanto a la pandemia, pero bueno, en cuanto a los partidarios, por ahí creo que o se equivocaron a nivel provincial y dijeron respetado, bueno, quedó ahí, la verdad. Pero la decisión fue por ahí perder la elección, no sé. Sí. Bueno, quedará seguramente para el análisis durante los próximos cuatro años, habrá que ver cómo es la gestión de este Consejo. Gracias, Marcelo, por atendernos. No, Lili, gracias a vos, gracias a tu audiencia y como te dije, en cuanto a la educación, mi teléfono está abierto siempre. Después del 10 de diciembre ya dejo de ser funcionario, pero va a estar abierto para cualquier consulta que se quieran sacar. Bueno, muchas gracias, que tengas buen día. Marcelo Paganucci, presidente del Consejo Escolar hasta el 10 de diciembre. Se va él, se va Gustavo Lilof en esta tanda. Bueno, ya saben ustedes que la mayoría la va a tener el frente de todos en el Consejo Escolar también. Gracias, Marcelo.